¡Suscríbete al canal! Para Mario en el bajo Para Esteban en los teclados Y no sean malos para Ernesto también, gracias Dijimos que íbamos a tocar de lo viejito y también de lo nuevecito Y esto es algo de lo nuevo Son palabras sin sentir Sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor que sólo hablan de un gran dolor Mentir, pues nuestra historia Que no es de amor ni gloria Porque es así Porque no hubo comprensión Ni un poco de calor Ni en ti ni en mí Hablar, que podemos hablar Si todo estaba dicho ya Y tú Podrás vivir sin mí No hay por qué fingir Mi amor Pero sí Una cosa diré Que nunca volveré Si solo son Palabras que al lanzar No siente el corazón discussion Vパ insurance La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la Pero si una cosa diré que nunca volveré Si solo son palabras que al lanzar nos siente el corazón Si solo son palabras que al lanzar nos siente el corazón ¡Gracias!